...valor a nuestros jóvenes en lo que dicen, en lo que se expresan, en cómo lo hacen. Formas distintas a que quizás nosotros los adultos tenemos que aprender. Aprender a deconstruirlos para poder acompañar a nuestras juventudes. Así que simplemente esto, invitar a todos a seguir participando de cada uno de los talleres. Felicitaciones a todo el equipo que realmente han trabajado y están trabajando de una manera que nos pone orgullosos. Así que simplemente esto.